Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 362 Tercera parte La Ética Sesión Tercera El Estado C. La Historia Universal 4. El Mundo Germánico 360 Puesto que, en la ruda lucha de estos dominios que se dan en antítesis, la que ha adquirido aquí su oposición absoluta y arraigados a la vez en una sola unidad y en una idea, la espiritualidad rebaja la existencia de su cielo a algo que se encontrase en el más acá terrestre y a una mundanidad vulgar, en la realidad y en la representación. Contrariamente, la mundanidad desenvuelve su ser abstracto por sí a pensamiento y a principio de ser racional y de saber, a racionalidad del derecho y de la ley. La antítesis en sí desaparece en una apariencia sin huella. La actualidad ha deshojado su barbarie y su arbitrariedad injusta y la verdad, su más allá y poder accidental. De suerte que ha sucedido objetivamente la verdadera conciliación que despliega el Estado a la representación y a la realidad de la razón, en la cual la conciencia de sí encuentra la realidad de su saber y querer sustancial en el desenvolvimiento orgánico, así como en la religión, el sentimiento y la representación de esta su verdad como esencialidad ideal. Pero en el saber haya a libre conocimiento comprensivo de esta verdad, en cuanto es una misma en sus manifestaciones que se completan en el Estado, en la naturaleza y en el mundo ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!